qué pasa y qué significa estar pensando mucho en una persona porque pienso mucho en una persona qué significa pensar constantemente en otra persona es una de las características típicas del enamoramiento entonces pensar mucho en alguien es amor puede ser aunque lo más probable es que estés en la etapa del enamoramiento y también puede ser que pienses mucho en alguien porque ha despertado en ti alguna otra emoción intensa como la rabia la ira o el odio o sea que el que constantemente alguien esté dentro de nuestros pensamientos se da porque te provoca emociones fuertes asimismo cabe señalar que el pensar mucho en alguien también significa estar enamorado o enamorada pues el sentimiento de amor es uno de los más fuertes y provoca emociones igual de fuertes según estudios sobre el amor se ha llegado a la conclusión de que sus efectos son similares a los de estar drogado y al limitar este sentimiento puede desencadenar conductas depresivas y obsesivas tal como sucede con los adictos pero y si no te agrada esa persona en algunos casos no puedes dejar de pensar en alguien porque no te agrada por ejemplo algún jefe o algún miembro de la familia que simplemente te cae mal y te ha hecho algo que provoca que siempre estás pensando en él pues todo lo que hacen simplemente te recuerda una y otra vez que no te agradan tu mente entra en un círculo de frustración donde siempre vuelve a los detalles que tanto te molesta y así como el amor el odio la rabia o la ira son sentimientos igual de fuertes es por eso que siempre estás pensando en alguien que te puede llegar a caer mal que es un poco más raro pero es un claro ejemplo de cómo es la relación entre nuestros pensamientos y emociones y el sistema nervioso si estamos muy estresados nuestro cerebro segrega las llamadas catecolaminas que son hormonas que debilitan nuestro sistema inmunológico favoreciendo la aparición de enfermedades pero qué sucede con esa persona que siempre está en tus pensamientos la traes el pensar en él o ella influye en su comportamiento o qué pasa nosotros tenemos un gran poder para atraer las cosas ya que si lo pensamos y lo visualizamos en nuestra mente dirigimos nuestras acciones para conseguir aquello que nuestra mente es tan nítido según la ley de la atracción todo aquello en lo que tú piensas crees y visualizas habitualmente se convierte en la base de todo lo que podrás experimentar en tu vida la razón muy sencilla si lo hemos creado en nuestra mente es mucho más fácil crearlo físicamente el pensamiento es la semilla que nosotros plantamos y el objetivo es que de esa semilla nazca una planta con fruto si nosotros pensamos en aquella persona nuestras acciones de forma consciente o inconsciente van a ir dirigidas al objetivo de atraerla nos vamos a fijar en aquello que le gusta su forma de ser etcétera y vamos a intentar adaptar nuestra conducta primero a ver la compatibilidad entre ambos y después a buscar la manera de atraerlo como bien decía sigt siglar tú nunca conseguirás alcanzar aquello que quieras sólo lograrás alcanzar aquello que puedas visualizar claramente esto afirma que el poder de los pensamientos de las ideas y de las palabras radica en si son traducidas en imágenes antes que el cerebro pueda interpretarlas las imágenes se convierten en una fuente de gran poder que actúa sobre nuestras emociones acciones y en nuestro organismo entonces si piensas mucho en una persona la traes dependerá de cómo pienses acerca de la persona además no la traes por el hecho de pensar en ella sino por el hecho de que imaginarte cerca de esta persona produce en ti una sensación de bienestar que te invita a acercarte a ella es decir a realizar acciones reales que contribuyen a que tú puedas estar con esa persona por tanto aunque pensar predispone no basta con eso si piensas mucho en alguien ese alguien piensa en ti por el simple hecho de pensar no podemos cambiar el pensamiento de otra persona pero como hemos comentado sí que el pensamiento influye en el comportamiento y nuestro comportamiento con los demás influye en la relación con ellos por lo que sí si piensas mucho en una persona de manera indirecta e inconsciente la estás atrayendo napoleón gil afirmó que nuestros pensamientos dominantes tienden a magnetizar nuestro cerebro y básicamente esto es lo que sucede cuando pensamos mucho en alguien analiza tu situación si estás enamorado aquí te dejo un vídeo sobre cómo llegar a tener algo con esa persona todo es un proceso de mejora continuo suscríbete activa la campanita dale like y comenta me ayudarías muchísimo gracias